Es esa época del año de nuevo Hola, ¿cómo les va? Yo soy Cosbarton y el día de hoy tengo un anuncio muy importante para hacerles y se trata de nuestro especial de Halloween del 2021 Así es, ya llegó esa época del año en la que nos ponemos 100% terroríficos en el canal y subimos dos videos por semana de septiembre a octubre Quienes ya estén en el canal probablemente ya lo sepan ya que esto es una modalidad que se viene haciendo efectiva desde hace mucho, mucho tiempo y sinceramente me gustó muchísimo Empezó como una cuestión así muy ocasional por un viaje que yo tenía que hacer y que para mí era como adelantar un poco Halloween y al día de hoy yo lo tomé como una costumbre ya que para mí Halloween no pertenece solamente a un mes obviamente para mí Halloween es todos los días pero vamos a empezar a manejar desde septiembre me parece que es más apropiado ya que todos amamos el terror acá todos queremos ver calabazas, cosas de Halloween y cosas divertidas así que el día de hoy vengo a contarles un poco en qué consiste este especial que van a ver a partir del próximo video como yo les dije este especial abarca desde el primero de septiembre hasta el 31 de octubre eventualmente vamos a tener el especial de día de muertos pero yo suelo dejarlo aparte ya que no lo incluyo como celebración de Halloween día de muertos es su celebración aparte así que no lo suelo incluir a menos que directamente dé las consignas de cierta actividad que también se hace no me quiero hacer la animática pero en un ratito vamos a hablar de eso lo que se van a encontrar en este especial de Halloween son dos videos por semana durante estos dos meses de tópicos variados y distintos micro especiales dentro de este gran especial van a encontrar un montón de cosas un ejemplo es el especial de horror fungi, de horror de hongos y el horror botánico que hace muchísimo que tengo ganas de traerles sin embargo me quería preparar bien para que pudiéramos hacer esto correctamente y para que tengan ustedes muchas recomendaciones ya que me han estado preguntando un montón en qué consiste, qué tipo de títulos hay y demás no solo van a ver cosas de literatura sino que también van a encontrar cosas de películas e incluso series así que espérense muchas sorpresas por otro lado vamos a aprovechar para hacer un hangout especial durante algunas fechas así que estén atentos a mis redes sociales por sobre todo Instagram y Twitter donde me pueden ir a seguir y yo voy a estar actualizándoles a diario cosas sobre este especial y actividades que podemos hacer por otro lado les recomiendo que le den una chusmedita a mi Patreon durante septiembre y octubre si pueden y quieren suscribirse los invito a que lo hagan porque va a haber contenido exclusivamente durante esos meses de Halloween es decir, todo el contenido que voy a subir ahí va a ser nada más para estos dos meses después de ahí ese contenido se va para siempre así que yo les diría que si quieren una dosis extra de terror vayan a suscribirse porque de verdad va a estar muy pero muy bueno en cualquiera de los tres niveles que existen van a encontrar contenido de terror y nada eso por último y no menos importante sé que muchos de ustedes me preguntan si se va a hacer la maratón de lectura y la verdad es que no podía faltar a pesar de que suelen ser varios libros muchos de ustedes se suman un montón con lo que es esta temática y la verdad que a mí me emociona muchísimo porque el hecho de que estemos todos juntos como celebrando el terror a través de los libros me parece muy divertido así que ya tengo listo mi machete para ver las fechas específicamente de todo lo que va a suceder por acá igual les voy a estar dejando las fechas específicamente por ejemplo, la primera semana de esta maratón vamos a tener lectura de un libro cuya temática se desarrolle en un bosque por supuesto está orientado a lo que es el género del terror sin embargo yo siempre lo digo que ustedes no son muy amigos de lo que es este género el terror, el horror está muy bien, no hay problema siempre hay formas de celebrar Halloween sin necesariamente someterse a una tortura psicológica así que años anteriores yo he hecho videos de terror friendly incluso terror infantil o cosas que no son tan terroríficas así que la primera consigna sería esa yo no voy a decirles específicamente ahora que es lo que voy a seleccionar ya que me hice una lista va a ser un video aparte y así les puedo contar mejor sobre las tramas y demás así que espérenlo la segunda semana vamos a tener un cómic o manga de terror esta es la más light ustedes pueden hacerlo en el orden que quieran yo lo puse acá pero realmente si a ustedes les parece que es más fácil de última dejarlo para último momento porque es el que más ligero se lee por lo general por lo que vengo observando lo pueden dejar ustedes lo pueden hacer en el orden que quiera y no necesariamente tienen que hacer todas las consignas acá tenemos nueve semanas de especial pero si ustedes no quieren leerse nueve libros no hay ningún problema lo pueden combinar y así tranquilamente después tenemos en la tercera semana un libro basado en hechos reales bueno, no hay ninguna novedad que la realidad asusta mucho más que la ficción porque es algo sobre lo que no podemos tener ningún tipo de límite yo siempre digo que el terror para mí es algo que disfruto porque es un miedo controlado puede que me esté despertando algo incómodo, algo perturbador sin embargo yo sé que si cierro un libro ahí va a terminar la realidad no es tan así lamentablemente y cuando pasan cosas horribles realmente da mucho miedo entonces elegí esta consigna pensando en cuestiones como asesinatos biografías de asesinos cosas de ese estilo, ¿no? porque eso para mí es como lo más perturbador incluso si ustedes creen en este tipo de cosas como lo sobrenatural y no sé, de repente se les ocurre agregar terror en la MTV o aquí vive el horror de Jay Anson lo pueden hacer eso va bajo su criterio nadie va a juzgar a nadie en ese sentido me refiero exactamente a cosas de hechos reales digo, según lo que uno crea, ¿no? pero yo lo pensaba más en el estilo de crímenes y cosas de ese estilo que realmente son terroríficas los pájaros de Hitchcock cualquier cosa de ese estilo ustedes lo pueden solucionar esto es una consigna que yo creo que se puede resolver fácil porque hay muchas temáticas en realidad que dan miedo así que, bueno si les interesa específicamente lo de asesinos tengo un video en el canal que se los voy a dejar acá abajo para que lo vayan a chusmear y se den algunas ideas sin embargo odio tener que detenerme en cada segundo pero quiero aclararlo para que quede todo más o menos bien y es que muchas de estas cosas también están pensadas para acompañar cierto contenido que voy a estar subiendo es decir, que si no tienen mucha idea de qué elegir tampoco se hagan mucho problema porque siempre voy a tratar de brindarles alternativas para que ustedes tengan opciones así que eso también por otro lado en la cuarta semana tenemos un libro sobre sectas ocultos bueno este tipo de temáticas a mí me gustan muchísimo sé que realmente no es una temática muy descubierta dentro del terror es decir, sí hay muchos libros dentro de lo que es esta temática pero no es quizá la más explorada y yo voy por ese lado porque me gusta mucho elegir temáticas que no son tan frecuentes si bien hay algunos que indefectiblemente voy a poner porque el mes lo amerita obviamente quiere ir también por ese lado semana 5 un libro de horror botánico bueno, no es ninguna novedad que voy a hacer un especial de horror botánico no dije horror fungí porque es un kilombo encontrar libros de horror fungí yo les voy a hacer una recomendación más adelante por supuesto con libros, cuentos, demás para que tengan en cuenta si ustedes quieren yo siempre lo aclaro que soy medio nerd en ese sentido pero el horror fungí no es lo mismo que el horror botánico ya que el reino fungí es una cosa y el reino vegetal es otro así que horror botánico pero ustedes pueden elegir lo que sea si les gusta leer algo de hongos porque si pueden hacerlo igualmente esto también lo dejo a su criterio ustedes siéntense con la libertad de modificar lo que quieran y ajustarlo a sus necesidades y bueno como va a haber un especial obviamente van a tener muchísimas recomendaciones por otro lado en la sexta semana tenemos un libro sobre hombres lobo porque ustedes me pidieron un montón que haga un especial sobre hombres lobo porque es un tópico que quizá yo ni menciono porque no soy muy fan de los hombres lobos en general sin embargo admito que me siento en falta en ese sentido y voy a tratar de hacer un buen especial del libro sobre hombres lobo pero de todas formas ya vamos a ir viendo como se va desarrollando esto después tenemos en la séptima semana un libro de horror marítimo básicamente cualquier libro de terror que transcurra no sé en un barco en una isla bueno obviamente rodeada de agua a eso me refiero con horror marítimo incluso tiburón ese tipo de cosas normalmente para la gente que vive en el otro hemisferio están en pleno otoño invierno toda la bola pero acá en Argentina estamos ya a nada del verano básicamente entonces es bastante un bajón y a nosotros no nos cuesta tanto quizá relacionar el terror con con estas cosas del agua pero bueno de todas formas como les digo me parece que es una temática muy rica para explorar así que también pueden elegir lo que sea mientras sea algo del agua después en la octava semana tenemos un libro cuya trama suceda en Halloween porque obviamente es la mejor fecha del mundo y me voy a agarrar a las piñas con quien me tenga que agarrar para discutir esto y defenderlo la verdad que este es un evento maravilloso y hay un montón de libros que transcurren si bien más lejos tenemos el árbol de las brujas de rey Bradbury tenemos de Halloween Party o las manzanas no me acuerdo como se llamaba de Agatha Christie que no necesariamente son de terror así que si ustedes quieren algo que no fuera de terror ahí tienen opciones por ejemplo sin embargo hay un montón de libros de terror que encajan en esta temática y por último la novena y última semana es un libro sobre brujas porque es noche de brujas así le llaman en muchos lados y porque para mí este tópico es como mi favorito nunca va a faltar la temática de brujas en un especial mío de Halloween nada simplemente hay un montón que se puedan imaginar desde el romance thriller terror por supuesto fantasía tienen opciones para tirar para el techo también eso está pensado para eso para que de repente si ustedes no quieren apegarse directamente del terror puedan tener una posibilidad de participar en cualquiera de estas cosas un ejemplo que yo les quería dar respecto a lo de cruzar algunas opciones para no hacer todas yo por ejemplo les voy a dar un pequeño spoiler de lo que va a ser mi lista de lecturas para Halloween quiero leer los cómics de La Cosa del Pantano de Swamp Thing y vendría a ser parte de la categoría cómic pero también es parte de la categoría de horror botánico es decir que si yo de repente quiero no quiero leerme 9 quiero leerme 8 por ejemplo voy a leer Swamp Thing y eso va a marcar como horror botánico y como cómic entonces ahí ya estoy tirando una eso lo pueden hacer ustedes a su criterio usen su imaginación realmente no quiero que sientan ningún tipo ni de presión ni de cumplir con cierta cantidad y tampoco ser estrictos con lo que es esta temática si quieren leer thriller si quieren leer fantasía etc ustedes pueden hacerlo yo sé que sueno quizá muy redundante pero quiero dejar bien en claro que esta es una maratón auta para todos desde las personas que quizás son más miedosas hasta las que son más no sé si valientes pero más fanáticas del terror así que es para todo el público este año vamos a usar el hashtag Halloween en la cripta que va a estar apareciendo por acá realmente siempre uso los mismos hashtags pero la realidad es que está bueno para poder ubicarnos y ubicar las publicaciones y demás ustedes pueden hacer lo que gusten otra cosa que quería mencionar es que en mis redes sociales voy a estar dejando plantillas y cosas interesantes para que puedan seguir esta maratón e ir actualizando así que por favor no duden en ir a seguirme porque voy a estar dejando cosas también interesantes para que podamos mantener un ritmo y por supuesto no se olviden de compartir publicaciones sobre lo que van a leer incluso si me quieren contar acá abajo qué es lo que quieren leer lo pueden hacer y yo voy a estar muy feliz así que ese es el anuncio estoy muy 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 emocionada la verdad tengo todo esto planificado prácticamente desde que terminó Halloween 2020 básicamente así soy yo de manija en ese sentido así que bueno imaginarán cuánto esmero le pongo así que les pido por favor porque si tienen la oportunidad de sumarse a Patreon se los agradecería un montón ya que para mí es un apoyo enorme y que por otro lado si no quieren o no pueden sumarse se suscriban al canal o le den me gusta comenten compartan esas cosas ayudan un montón también es un especial que a mí me lleva mucho tiempo así que lo hago con mucha alegría y me encantaría saber si ustedes también están entusiasmados con esto igual que yo o soy la única que tipo el alcalde de Nightmare Before Christmas empieza al día siguiente a programar el próximo Halloween porque yo sí bueno gente espero que les haya gustado este anuncio nos vemos en el próximo video ya con el especial de Halloween chau